Estamos en Burdeos, Francia, para el partidazo de esta noche entre España y Croacia. Es la primera vez que vengo en Eurocopa, así que no sé muy bien en lo que me voy a encontrar. Le he preguntado a varios amigos que han estado en anteriores ediciones y lo que todos recuerdan es la fiesta y el buen rollo que había en las calles. Y sobre todo, la cantidad de gente española que viene disfrazada a estas competiciones. Sí que se nos ha ocurrido intentar haceros un top 5 de los mejores disfraces que encontremos y sobre todo contaros qué tal está el ambiente por las calles. Esto es un pura sangre español. Esto fue en 2008 la Eurocopa primera, que bueno, la primera no, la segunda que ganamos. A partir de entonces pues no hemos faltado ninguna cita, 3 Eurocopas y 2 Mundiales. Estamos buscando el top 5 del disfrace español. Es que yo creo que más español que un picado no creo que hay más nada, ¿no? Andalucía es muy buena corrida y donde se pone una buena corrida que te quita el curvo. Y los toros también. Venga, hasta luego. Es que somos el bosque de Vicente. El bosque de Vicente. Y entonces, esto es original, o sea, esto no es de plástico. No, no, no. Esto es cortado hasta mañana. Es natural. Es reciente. Es reciente. Es reciente. Yo estoy buscando el top 5 de disfraces españoles. Vosotros creéis que estáis... ¡Ojo, ahora! ¡Sombre! ¡En el top 1! ¡Mira! Ni lo sabemos ni lo pretendemos. Sí, nosotros que nosotros somos de Vicente. ¡Mira! ¡Nos estáis triunfando! Pero que nosotros no nos disfrazamos. Nos levantamos. Nos hacemos un zumito naranja. Nos ponemos en nuestro lecho. Y ha trabado. Ha trabado. Ha trabado. Ojo en el estadio. ¿Vale? A ver si os dejan pasar con tanta hierba encima. ¡Venga! ¡Hasta luego! Estamos con Edu Polo, todo un crack de la cadena SER. Yo, viendo esta plaza hoy, no sé si estoy en una despedida de soltero o en los San Fermines. Hay tíos disfrazados de torero, tíos disfrazados de bailarina. He visto unos con una bufanda, no sé si se puede decir aquí, que pone follamos con gordas. Esa bufanda al fútbol, ¿a qué se lleva? Pero bueno, la verdad es que hay de todo, hay de todo. Pero bueno, el ambiente de momento es muy bueno y es muy divertido. Y sobre todo que vamos viendo tamisetas de Oviedo, que es buena señal por aquí. Sí, sí, mira. Detallazo lo que se lleva aquí el hombre puesto. Ahí, que se lleva. Una pulsera, esto es del año 2003. 2003, la llevo desde entonces. Y dije que hasta que no estemos en primera no me la quito y aquí está. Pues oye, ahí queda la promesa también. Ahí sigue. Suerte, pásalo bien y nos vemos en otro partido. Igualmente, aquí estaremos. ¡No, no! Esta gente es otro nivel de disfraz ya. Esto ya se lleva en la piel. Esto es tradición. Tradición por... Tercer aeropopa. ¿Se liga más así? ¿Una aeropopa? Se mancha. Se mancha. Se mancha. Si posees 300, si los 300 cachas he apuntado... ¡Aú! 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 Quedáis apuntaos en el top 5 de disfrazos a ver su organización. Venga. Venga, pasadlo bien. Venga. Nos vemos luego en el caso. ¡Gracias! Llevo un año engordando para este momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues oye, te ha quedado bien. Te ha quedado bien, ¿verdad? Te ha quedado bien. Te ha quedado bien. Balón castrico y ya está. ¿Y el César qué pintan todo esto? ¡Alea! ¡Alea! ¡Ya está! ¡Ex! ¿Cómo sale idea del disco? Las drogas. ¿Qué se os ha pasado por la cabeza? Voy a arrosar una croata. ¡Vamos! ¡Venos a hablar más de hecho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Habla español? ¡Ojo! ¿Podemos sacar una foto con ustedes? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Pero ahora me cercace el M en la marmita! Una cosa es disfraz, otra cosa es el partido. Sí. Yo pienso que ustedes son buenos, pero nosotros vamos a ganar. ¡Vamos, Croacia! Por favor, ¿podemos tener una foto con ustedes? Lo que queráis. Hombre, si estamos grabando un vídeo de los mejores disfraces. Si quieren salir... ¿De Francia? ¿De Francia? ¿Habros español? Sí, mi padre es español. Os he visto que esto del disfraz realmente es para ligar. Hombre, sí. Cuanto más ridículo, más gracioso, menos pelea. Y hemos dicho... ¿Quién nos va a pegar con esta cara? ¡Mira! ¿Quién nos va a pegar con esta cara? Con estos gallumbos, ¿quién nos va a pegar? ¿Quién nos va a pegar? ¡Oye, me os ha sacado toda la hueva, eh! La pregunta es, ¿estáis en el topo o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, seguro. ¿Quién nos va a ganar? 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 ¿El caballo? Sí, por lo menos se dio el caballo. Muy típico, muy típico. Muy fácil, muy fácil, tío. Pero ya... Y más solo que un cagao. Y los cojones de venir solo así... Somos los mejores. Bueno, y nos ha pagado la hueva... No somos el uno, somos el dos. Nos ha pagado la hueva a 500 pesos. Por cuatro entradas de ceniza. Pero eso se crece. ¿Cuánto declaramos? Nada, nada. De la Montoro que no sabemos nada. Capitán España, ahí está. Venga. Hemos estado con gente disfrazada de mogollón de cosas. Pero nos faltaban los clásicos de toda Eurocopa y todo mundial en la ficción española. El Guardia Civil, la Flamenca y el Torero. Aquí les tengo. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español. Bueno, estamos preguntando a todos qué les parece el top 5 de disfraces. Si vuestro disfrace está en el top 5. ¿El top 5? El top 5. En la paña cañí, el 1, number 1. Number 1, no top 5. Pero pasa que esto es algo clásico. Que perdura. O sea, no es la moda. Es el disfraz que tiene que estar siempre en cualquier partido, pero no es nada innovador. Es la percha. Claro, claro. Vamos a ir para adentro a ver que se puede, ¿no? A ver si sales con el cerrado. Siempre, con el cerrado siempre. El trigo es. ¡El trigo es. El trigo es. Enter el trigo es que el sol. Día de la estructura antes de que se terminó. ¡Era con el trigo es? No tiene que estar en el trigo. Sí, eso es todo. Está bien. No tiene que estar en el trigo. Sí, así es claro. Esto ha sido todo desde Gurdeos, donde hemos estado viendo este España-Colacia, ahora nos vamos a descansar y a pensar en el próximo viaje. ¡Suscríbete al canal!